¿Qué tal, Vanessa? Muchas gracias por el llamado. Saludos a los presidentes también. Bueno, muchas gracias. Comentanos qué va a pasar aquí en San Juan, qué va a pasar con los empleados judiciales del Poder Judicial de San Juan. Sí, en realidad con respecto a la Aguinaldo, nosotros logramos que la Aguinaldo, por el diálogo que venimos manteniendo con la Corte en todo este tiempo, logramos que la Aguinaldo se pague en tiempo y en forma. Nosotros ya hemos cobrado el medio Aguinaldo, hay que decirlo así, el jueves pasado ya lo percibieron todos los trabajadores, así que en ese sentido no hay reclamo posible, digamos. Bien, o sea que ustedes van a mantener la actividad que vienen realizando normalmente, digamos. Exactamente, sí, nosotros venimos avanzando en distintas cuestiones, hay que aclarar que los empleados judiciales bajo la modalidad de feria, con causas habilitadas para feria, desde el día uno se está trabajando en el Poder Judicial, salvo las personas dispensadas, que muchas también de esas personas que están dispensadas por algún tipo de enfermedad o patología listada en el decreto nacional, que no está asistiendo en forma presencial, pero ha estado trabajando en forma remota. En ese sentido nosotros hemos venido manteniendo una actividad dentro de las reglamentaciones nacionales que se ha ido habilitando y digamos, ya prácticamente está en un 85% la actividad prácticamente en todas las causas, faltan algunas cuestiones como ejecuciones fiscales, que es lo que quizás prontamente se habilite, pero bueno, el estatus sanitario de la provincia nos ha permitido seguir trabajando y lo estamos haciendo, ¿no? Claro. Aprovechamos Sebastián para consultarte, ¿qué va a pasar con la feria que estaba previsto siempre realizar, que siempre se realiza en el mes de julio? Sí, justamente hoy tuvimos, mantuvimos una reunión con los ministros de la Corte, donde, bueno, obviamente se han planteado todas las cuestiones problemáticas individuales y uno de los temas que se ha planteado ha sido justamente el tema de la feria judicial. La feria judicial todavía no hay una resolución por parte de la Corte, digamos, una información oficial al respecto, pero sí, en principio se va a diferir la feria, se pueden llegar a modificar algunos horarios, por ejemplo, estamos trabajando hoy con doble turno, en la mayoría de los juzgados civiles, de familia, que está trabajando en doble turno, quizás venga una modificación por ese lado, donde durante la feria, que vamos a seguir trabajando con plazos habilitados, esto pensando en el abogado litigante, se va a habilitar, pero bueno, es posible que se habilite en un solo turno, en turno mañana, pero se va a seguir trabajando, digamos. Bien, o sea, eso sí está definido, se va a seguir trabajando esas dos semanas, pero con menos horario, menos carga horaria. Exactamente, digamos que va a ser en un solo turno, eso es lo que es más o menos por ese lado, hasta que obviamente salga la información oficial de la Corte, que es quien en definitiva va a tomar la decisión. Bien, y ustedes han vuelto al trabajo, como me decías, en un 85%, las condiciones de los edificios del Poder Judicial, digamos, han sido adaptadas para esto, ¿cómo se han ido organizando? Sí, desde el día uno, desde el día uno de la crisis sanitaria, nosotros hemos estado en permanente contacto con la Corte, justamente para llevar estas modificaciones, por ejemplo, una de las primeras medidas que se tomaron fue colocar vidrios en las mesas de entrada, en ese momento todavía no estaban ni fabricadas las caretas, que después se fueron proveyendo a los distintos empleados que tenían que estar trabajando, por ejemplo, en domicilios, digamos, que no trabajan dentro de una oficina, pero que, por ejemplo, oficiales de justicia se tenían que ir a notificar a domicilio particular, bueno, se les proveyó las caretas, los barbijos, los guantes, alcohol en gel, en todos los edificios, en la limpieza de los edificios, también nosotros en eso hemos estado, digamos, con mucha atención analizando si se estaba cumpliendo con todas las medidas de seguridad, de higiene, de sanitización de los distintos edificios, en el caso que tuvimos, en los dos casos que tuvimos con sospecha, digamos, de COVID-19, se actuó en forma muy rápida, la Corte tomó las precauciones del caso, se suspendió la actividad en los edificios, digamos que hemos estado muy al tanto de esa cuestión, trabajando en forma conjunta con la Corte, y nos ha permitido también que hoy también podamos seguir trabajando sin riesgo, más allá de que muchas medidas que nos permiten tener hoy este estatus sanitario son tomadas por el Gobierno Provincial y la Corte en adhesión a ello, entonces venimos trabajando en forma conjunta con todos los sectores y eso está bueno y nos permite seguir trabajando. Bien, o sea que se ha podido, digamos, tener un consenso en ese sentido, ¿no? Te consultaba porque siempre uno tiene la imagen de los juzgados, bueno, llenos de abogados allí haciendo las filas, ¿no? Cuando abrió en sus funciones el edificio en calle Mitre, frente a la plaza, también veíamos gran cantidad de profesionales que iban allí a presentar sus escritos o algo y estaban como muy abarrotados de gente, ¿no? Algo que ahora se trata de evitar, ¿no? Sí, hoy con el funcionamiento del sistema MERC, de Mesa de Entrada Virtual, se ha reducido muchísimo la cantidad de profesionales que ingresan a los edificios, hay mucho esfuerzo conjunto por parte de la Corte y sobre todo del personal del Poder Judicial en el sentido de que, por ejemplo, ya que haces mención al edificio Nexo Mitre, en ese edificio funciona familia y funcionan los juzgados laborales. La colaboración de todos los trabajadores de esos sectores ha sido primordial para que se pueda organizar con un doble esfuerzo, que venían de una reciente mudanza con lo que ello implica de reorganizar los expedientes y un montón de cosas, con la aplicación de un sistema electrónico nuevo, con un, digamos, y con el COVID-19. O sea que, digamos, que para que la Corte haya podido avanzar en una nueva tecnología, que si bien ya se venía trabajando, la situación de COVID-19 nos sumó la urgencia de implementarlo, el personal de esos juzgados, junto con el personal de mantenimiento de la Corte, que son también compañeros nuestros y que han estado acomodando muebles por la mudanza y luego acomodando la situación para que se mantenga el distanciamiento social, toda esta cuestión del sistema nuevo, la capacitación hacia los empleados, toda esa voluntad de trabajo que había es lo que nosotros venimos resaltando en cada una de las reuniones de la Corte. Y en cada uno de los sectores. La Corte de Florencia también es un sector que tuvo que trabajar, inclusive, con mucho más caudal de causa, la justicia de paz, con un montón de sentencias que se sacaron, de libramientos que se pidieron para que los profesionales puedan cobrar, de regulaciones de honorarios para que los profesionales también pudieran cobrar sus honorarios durante esta crisis sanitaria. La verdad que, si uno lo compara con poderes judiciales de otras provincias, San Juan, no solo que ha cumplido con el trabajo en mucha mayor medida, sino que también ha podido avanzar en sistemas nuevos que redunden en un beneficio para el profesional y para la sociedad. Bien, Sebastián, nos contabas que habían tenido hoy reunión con los ministros de la Corte. Sí, hoy tuvimos reunión a las nueve. Hemos tenido una reunión muy amena y con bastantes planteos por parte del sindicato que han sido escuchados, que se ha tomado nota. Los ministros vemos ciertas diferencias, quizás con la conformación anterior de la Corte, porque se ha tomado nota de todos los planteos que nosotros hemos hecho para empezarlos a trabajar, reformas que nosotros planteamos, por ejemplo, de la oficina de notificaciones, de regularizar esa oficina, el trabajo de los oficiales de justicia, que no es un trabajo común, que implica mucha confrontación por ahí con un demandado que tiene que cumplir con una orden del juez. Y bueno, que el oficial de justicia es la cara visible del juez en la calle. Y bueno, todas esas cuestiones que nosotros venimos viendo de hace tiempo, estamos pensando ya en un trabajo conjunto con la Corte para la modificación de la ley orgánica de tribunales, que es algo que nosotros venimos pidiendo hace tiempo, donde nosotros vemos ahí una solución de fondo a temas que tienen que ver con los derechos y también con las obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras del propio judicial, de una ley orgánica que es muy vieja y que está fuera de todo lo que es la perspectiva de género. Y en ese sentido, introducir modificaciones a esta ley para nosotros, que sea en forma bilateral y que tenga participación de las demás instituciones, tanto del sindicato como del colegio de magistrados, para nosotros implica un cambio y un avance en los derechos y en las relaciones institucionales dentro del pueblo judicial. Claro, muy bien. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo la comunicación con Canal 35. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Bien, que tengas una buena jornada. Allí entonces, en comunicación con Sebastián...